Habana Habana Como sueño con mi amaca entre tus palmas Habana Yo no sé si volverán a aquellos tiempos Es cuando buscabas tu luna Por el malecón Ay, Habana Habana Cuando buscabas tu luna Tanto anhelo regresar y ver tu playa Habana Y volver a ver tu calle sonreír Habana A pesar de la distancia no te olvido Habana Como siento la nostalgia de volver Habana Habana Cuanto anhelo regresar y ver tu playa Habana Y volver a ver tu calle sonreír Habana A pesar de la distancia no te olvido No te olvido Habana Como siento la nostalgia de volver De volver Habana 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 Habana